Una unidad secreta dedicada a descubrir los trapos sucios de políticos catalanes. Objetivo, frenar el independentismo. Es lo que cuenta hoy el diario.es y el Arapuncat. En este caso se ha puesto el acento en uno en un momento determinado con una clara intención política. Estaría operativo desde 2012 y según estas informaciones usurparía las funciones de la UDEF. Fuentes policiales y el Ministerio del Interior aseguran que esa unidad no existe. Pero las dos informaciones coinciden en mostrar esta oferta. Formalmente es para inspectores de asuntos internos. Pero tienen dos características diferentes. Experten en corrupción y que hablen catalán para investigar a otros policías. Cuando la Unidad de Asuntos Internos se debería dedicar únicamente a investigar las corruptelas de policías se están dedicando a otros asuntos que no tienen que ver con eso. Un escándalo para los políticos catalanes. De confirmarse, haurien d'assumir responsabilitats. Si un país normal i corrent un ministre hauria de plegar si passen aquestes coses. Están pudiendo hacer cosas ilegales desde el Gobierno del Estado. Yo desde luego nunca sale partidario a ese tipo de acciones. Todos coinciden menos el PP. No nos consta esa información, no nos la creemos y yo creo que algunos dejen ya de obsesionarse desgraciadamente con las persecuciones. Algunos de sus informes, como este borrador de las cuentas de Jordi Pujol Respecto a los que filtran o a los que no filtran, hay también distintas versiones. Han acabado en un juzgado tras pasar por la UDEF. ¿Qué coño es esto de la UDEF? Otros menos elaborados acabarían en medios de comunicación, como la supuesta cuenta de Xavier Trías.